Y... ...Catalina... ...Catalina... ¿Pero aquí se quiere hacer lo que quiere venir? Pues me río, pero yo no sé si eso es verdad porque el otro me hiciste una, pero no. ¿Ven que está ahí? Amuela... Toda bichuelita ¡Yo creo que linda es! Mira, así se ve... ¿Quieres que era ahí? Sí... ¡Ah! Siempre va a ser difícil. Siempre va a ser normal. ...Catalina... 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 ...estos m worldviewx... encontré a Olíper... ...oyen mía yo... Estamos aquí en el hospital, bien divertido. Mirarás tan bien de mí. Como 124. Casi 127, 26. El doctor no va a mirar hoy. Vamos, vamos. No, no, no. No, no. Como tú, igualita mierda. No para de moverse. No para de moverse. Me hambre con el que se puede hacer. Pues, nos ha picado otra vez. El doctor admitió a Beli otra vez, nos para de vominar. Bueno, ya le admitieron a Beli al hospital de nuevo. Ella está vomitando demasiado. Ella acaba de terminar el primer trimestre ahora. Así que, vamos a ver si ella mejora ahora con esa cuestión de los vómitos. La cuestión es que, pues, estamos aquí otra vez. En la cabeza. Están grandes. En el pechillo con su corazón. Más redita. Más hombre. Están son las piernas. ¿Pero le digo o no le digo? Sí, de ahí no, porque ya Niña